Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Fernando? Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, te convocamos para escucharte. Sí, efectivamente, como hemos conversado otras veces, hay dos, dos Albertos. Hay uno que ama el diálogo, es el Alberto que vimos, el presidente que vimos al poner en marcha el Consejo Económico y Social. O, después de la primera reunión del Consejo Económico y Social, o él habla en su visita a la provincia de Mendoza, y es un discurso conciliador que él llama al diálogo, a la unidad nacional, y tenemos el otro Alberto, que es el confrontativo, alineado con la agenda de su mentora y vicepresidenta, que se suma a las críticas que Cristina Fernández hace a la justicia, a la oposición, básicamente al PRO, a Mauricio Macri, y también a los medios de comunicación. Bueno, son los dos Albertos, por eso lo digo en plural. Yo creo que no son contradictorios, yo creo que son complementarios, porque el primero busca a ese electorado más moderado que lo votó canalizando el voto castigo a la gestión de Macri. Y el segundo es el que trata de finalizar los votos del kirchnerismo o del cristinismo. Ahora, esa complementariedad tiene que ver con la capacidad de equilibrio. Pero, alguna vez cuando se puso en marcha este gobierno, conversamos que Alberto es ese equilibrista que va cruzando la cuerda y con la barra en las manos. Has visto que el equilibrista, bueno, de al rato parece que le mueven la cuerda, pero él tiene que hacer equilibrio con la barra en las manos. En la medida en que sostenga ese equilibrio, se va a mantener sobre la cuerda. Ahora, cuando se desequilibre para un lado o para el otro, digo, estoy hablando en términos alegóricos, ¿no? Se va a caer de la cuerda. Bueno, bueno, ahí te hago la primera pregunta o la segunda, porque da la sensación de que este Alberto de la semana pasada, no digo que perdió el equilibrio, pero se fue más para el lado del kirchnerismo duro, más para el lado de su vicepresidenta, que para el lado de mucha gente que sin ser K lo votó para votar contra Macri. Sí, sí, ese grupo le va a disculpar, o es posible que le disculpe, el desequilibrio hacia el lado del kirchnerismo o del cristianismo siempre y cuando tenga éxito en la gestión. Ese es el equilibrio. Puede decir que Cristina tiene razón, puede adherir a sus embestidas contra la justicia, contra los medios, contra el macrismo. Puede soportarle eso si gobierna bien. Si no, se va a quedar solamente con ese núcleo duro. ¿Qué significa gobernar bien en la Argentina de hoy, Fernando? Seguir vacunando, vacunar cada vez más y controlar la inflación que en un país como el nuestro, controlar la inflación significa colocarla en un 2% mensual. Claro, yo te iba a decir, gobernar bien significa tener dos vacunas, una contra el COVID, otra contra la inflación. Nada más. El resto, por supuesto que todas las iniciativas vienen bien, suman, enriquecen la gestión, pero digo, a la hora de la votación, a la hora de expresar a través del voto su opinión, el electorado, fiel a Cristina, si Alberto sigue repitiendo, tiene razón, lo va a acompañar. El resto, si el plan de vacunación continúa, lo de los vacunatorios, ya casi es del pasado. Si se sigue vacunando, o sea, se sigue habiendo, para eso tiene que haber, no es un tema de logística, hoy es un tema de suministro de vacunas, de dosis. Si eso sigue funcionando, y si la inflación está en un 2%, digo, porque para el resto de la gente, si se acuerda o no se acuerda con el fondo, si la estabilidad macroeconómica, no digo que no sea muy importante, es muy importante, pero digo, ¿qué influye sobre el votante? El precio de los alimentos, Fernando. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va en términos? ¿Cómo me ven en la vida en particular? Esto que se suele decir, se vota con el bolsillo. Y sí, la Argentina vota con el bolsillo, no solamente la Argentina. Los países de América Latina votan así. Entonces, sí logra eso. Y yo creo que todos los propósitos del gobierno se orientan a eso, es sostener el plan de vacunación, mantener la inflación en un 2% a partir del mes que viene hasta las elecciones. Eso. Más la enorme ayuda que le ofrece la oposición todos los días, porque es una competencia para ver quién se equivoca más. O sea, el que se equivoque menos va a llegar mejor. Es increíble, porque no es una carrera en la que el oficialismo y la oposición se van superando. Uno se equivoca y el otro se vuelve a equivocar a continuación. Peor. Entonces, claro, una oposición tan dividida, tan fragmentada, tan contradictoria, falta que irrumpa Macri con su libro. Y a ver, hay quienes están, si radicaremos, si va alinear o no, cómo sale el interno en la provincia de Buenos Aires, si Rodríguez Larreta se va alinear o no. Digo, todas esas dificultades de la oposición también le dan viento a favor al oficialismo. Sí, sí. Hay errores de la oposición y hay errores del oficialismo. Dentro de los errores de la oposición, los más recientes veo, desde los más extremistas con esas increíbles bolsas mortuorias en la plaza o en las rejas de la Casa Rosada, por parte de extremistas del PRO, digamos, desde eso hasta el propio Larreta haciéndose en un avión privado a unas vacaciones en Brasil sin poder explicar de dónde sale la plata para ese avión privado, hasta, bueno, muchas otras expresiones increíbles o inexplicables de parte de la oposición. Y del oficialismo también. Lo de Gildo Infrán o el enojo furibundo de Cristina, me parece que también les re están pasando por el vacunatorio VIP. Claro. Es que los errores del gobierno son muy claros, muy manifiestos. Ahora, todos los oficialismos sufren desgaste durante la gestión, en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuál es la clave? ¿Quién capitaliza lo que pierde? El oficialismo. ¿Quién suma cuando el oficialismo resta? Si la oposición no lo capitaliza, si no lo suma, el oficialismo se da el lujo de seguir equivocándose. Porque nadie lo capitaliza. Claro. Nosotros porque estamos en el análisis político entre las fuerzas políticas, por supuesto que el gran perjuicio es de la sociedad. que la sociedad en realidad si son estos o son aquellos lo que quiere es que su calidad de vida mejore. Ojalá la competencia fuera para ver cuál de los dos oficialismo o oposición es mejor y no cuál de los dos se equivoca se equivoca menos. Uno, por ejemplo, ve a la oposición tan enfrascada en su lucha interna, en su posicionamiento interno, que se disimulan las internas que tiene el gobierno que son muy grandes. Nada más la discusión que hay ahora sobre la titularidad del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Sí, sí. Emilio, la última pregunta que te hago es ya lo definiste a este Alberto desde que asumió hasta ahora haciendo equilibrio, el equilibrista. ¿Puede resistir a Alberto esta embestida del kirchnerismo duro desde algunos, desde algunas expresiones de ese kirchnerismo duro hasta el de la propia Cristina Fernández de Kirchner? ¿Puede resistir Alberto o se va a ir licuando ese equilibrista para transformarse en un kirchnerista puro? Depende de los resultados de la gestión. El único poder político propio de Alberto Fernández tiene que ver con los resultados de su gestión. No existe el albertismo. Recordará que conversamos hace mucho cuando el presidente tenía una imagen positiva superior al 60% y decimos bueno, se viene el albertismo, no va a haber albertismo. Está bien, pero te hago acá otra pregunta. ¿La gestión pasa por resolver el problema de la justicia o resolver el problema que con la justicia tiene Cristina? ¿O la gestión Alberto tiene claro que pasa por la inflación, generar más trabajo, más inversión, menos pobreza? Sí, esa es la gestión que le puede dar algún poder político para no verse obligado a que su agenda y la agenda del gobierno sea solamente la agenda de Cristina, que también como hemos conversado otras veces, es judicial. no tiene otra, no tiene otro, no tiene otro, otro objetivo que no sea eso. Entonces, si, si el presidente logra mostrar algunos resultados y no hablemos de grandes resultados, ¿verdad? Estamos hablando de vacunar y que la inflación no se le vaya por encima del 2%. Fíjate, Fernando, en lo que estamos esperanzados, ¿verdad? No estamos hablando de la Argentina 20, 30, en fin. Con eso puede equilibrar el desequilibrio que le provoca la agenda del kirchnerismo. En eso, sus socios son los socios que tienen que ver con la gestión, son los gobernadores, los propios y los ajenos. Por eso se muestra también con el gobernador de Mendoza, por ejemplo, o antes con el gobernador de Corrientes cuando estuvo en Yapeyú, que son radicales, o con Morales en Jujuy. Además, por ejemplo, en Mendoza lo ponen en dificultades a Cornejo, que es el ex gobernador de Mendoza. Ahí está suelto, porque sus aliados son los gestores, los que están en gestión, porque el resultado de ellos también depende de la gestión. Entonces, si él logra potenciar eso, ahí está el tema Kicillof de por medio, es el gobernador más grande, más importante. Si logra eso, si logra encontrar aliados entre los gestores, tiene chance de que los resultados sean mejores. Si no va a quedar atado, la barra se le va a ir para un lado y cuando al equilibrista la barra se le va para un lado, se cae la cuerda. Excelente, como siempre, la imagen, la metáfora y la explicación para entender un poco más qué está pasando con el presidente y la vicepresidenta y sus embestidas que no son nuevas. Gracias, Emilio. Te mando un abrazo. Igualmente, Fernando. Siempre es un gusto. Hasta luego.